Yo, this is a ganga chuna, in a power combination, see all the yokas mochas in a deep place, revelai at the microphone, Mr. Zebra. So legal, quiero mi ganga legal, dejar de comprarle a un wicked man, so legal, quiero mi ganga legal, porque ocultarme si no soy, 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 no soy. Vamos a quemarlas, miramos juntos, hasta que arreda, suelta el ritmo, deja que salga toda la vibra que actúa alrededor. No soy solucionario, no soy solucionario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.